Nos encontramos con Daniel San Cristóbal, presidente del partido Frente Grande, aquí en el acto de convocatoria popular y proyecto nacional en el Luna Park, acto que se da en el marco de Unidos y Organizados. Cuéntenos, ¿qué es lo que lo trae a este evento? Bueno, venimos con mucha alegría, compañeras y compañeros del Frente Grande y también de un conjunto de organizaciones políticas y sociales, no a repudiar solamente, venimos a repudiar, sí, este ataque de los fondos juicios en nuestro país, pero venimos con mucha alegría a reforzar nuestro proyecto, a expresar que en los últimos 10 años hemos logrado modificar un tantito así todo lo que tenemos que modificar, pero que estamos dispuestos a seguir luchando para hacerlo. Que así como Néstor en su momento no se arrodilló ante los acreedores internacionales y desarrolló el primer gobierno desde el 83 que se plantó en forma independiente, el de Cristina luego lo profundizó, nosotros pensamos un país en el marco de una independencia respecto del sistema financiero internacional. Entonces, desde la militancia venimos a plantear y desde los sectores que se vienen a expresar de que no vamos a dejar que nos roben el futuro. Compañero, el acto se convoca con motivo de 1806, el día de la reconquista. Así es. Los gringos de ayer, los gringos de hoy, los gringos internos y los gringos externos. Son los mismos. ¿Qué fue lo que lleva al 12 de agosto? Porque es inédito, ¿no? Son los mismos. Yo lo que creo, es decir, el 12 de agosto muy pocos sectores políticos lo recuerdan habitualmente. Yo creo que es poner también esta fecha y recordar, leía hoy por ahí algún medio que minimizaba la invasión de aquel 12 de agosto. Yo creo que plantarse ante aquel poder fue un hecho histórico que permitió que nuestro país desarrolle los 200 años de historia que luego desarrolló. Y plantarnos hoy es pensar 200 años de historia en forma independiente, por supuesto. Compañero, me gustaría preguntarle, ¿qué es para usted Convocatoria Popular en el actual contexto político de nuestro país? Convocatoria Popular es un espacio de pensamiento y acción política o ideológica que plantea, digamos, desde... de alguna manera es una construcción donde hemos confluido organizaciones que pertenecemos al quinerismo, pero que plantea la profundización del proyecto y que plantea que este proyecto no puede ser entregado a ningún candidato neoliberal ni a ninguna figura que por solo medir en las encuestas tenga que ser el candidato a presidente del Frente para la Victoria. Es decir, nos planteamos una discusión política y ideológica sobre el futuro de nuestro país y planteamos que las definiciones del próximo proceso electoral tienen que hacerse en el marco de lo que ha significado hasta el requinerismo, un proceso de cambio, un proceso de inclusión de sectores populares, un proceso de ampliación de derechos y de ninguna manera es, digamos, venimos a ponernos contentos con la foto que hoy tenemos. Venimos a decir, esta película continúa y todavía tenemos millones de argentinos que necesitan ser incluidos, que necesitan de un sistema de distribución de ingresos y de la riqueza más justo y que necesitan comer todos los días, porque todavía tenemos argentinos y argentinas que no comen todos los días y tenemos sectores, concentrar la economía, que resisten y todos los días quieren quedarse con un pedazo de nuestros recursos. Compañero, muchas gracias. De nada.